Oigan, vamos a hablar de un amiguito de la casa. Les cuento que Jaime Camil habló por primera vez con la prensa su llegada a la Ciudad de México sobre la serie en la que interpretará a Vicente Fernández y nos dijo que ha estado investigando todo sobre la vida del charro de Huentita. Está aprendiendo todo sobre don Vicente, cómo caminaba, su legado, su trayectoria, cómo hablaba y cómo se movía. Para eso está constantemente viendo entrevistas del cantante y además Jaime nos cuenta cómo es su relación con la familia Fernández ahora. Vamos a ver. Fíjate que estoy en contacto con Alejandro, mucho. Alejandro quería mucho a mi padre. Entonces, cuando mi padre fallece, Alejandro, muy lindo, me habló muchas veces, varios días, estaba muy triste. Y yo igualmente cuando su papá estuvo, entró al hospital, pues también nos, imagínate, nos afectó a todos. Pero vamos muy bien, gracias a Dios. Alejandro está fuerte, está bien, la familia no podía hablar con ella. Bueno, con Gerardo hablé un poquito, con Vicente hablé un poco también. No he hablado con Cuca, con María el Refugio, perdón. Yo le digo Cuca ya por la confianza de que yo tengo a mí Cuquita. Bueno, por otra parte, Jaime Camil no se quedó con nada adentro, porque ha habido mucha polémica en cuanto a esto de las bioseries, ¿no? Cuando le preguntaron de la otra serie sobre la vida de Don Chente, en la cual Pablo Montero es quien hace el personaje del Charro de Buen Titán, ¿cómo reaccionó Jaime? Aquí tienen su respuesta. Es un honor muy grande hacer la serie autorizada por él, ¿no? Que Caracol y Netflix lleva trabajando un año para hacerlo. Inclusive, él fue personalmente quien dio las anécdotas, las historias para esta serie. Y siempre es muy bonito estar haciendo a un personaje tan importante, ¿no? Para México, para América Latina, para Colombia. Bueno, la serie que está haciendo Jaime Camil es la de Netflix con Caracol en Colombia. Y hay otra serie que está grabándose en México que la está haciendo la televisora famosa de San Ángel. Oye, y que dicen que la vida de Vicente Fernández en joven, o sea, el que personifica a Vicente en joven, posiblemente es el hijo de Osorio. De Juan Osorio. El hijo de Mirio Osorio. Así que dicen que es muy buen actor. Y que también dicen que canta. Así que vamos a ver. Sí, canta muy bien. Muy bien.